Bueno, la música igual siempre ha estado como súper presente en mi vida, como que desde muy chiquita, como que coleccionando música, empecé a tocar guitarra cuando tenía 13 años empíricamente, me dio por estudiar diseño, lo cual pues amo y también ejerzo un montón hoy en día, conocí a Nicolás Pachón, un gran amigo y él me enseñó a tocar, pues en ese momento tenía 19 años. Depeche Mode, In Excess, me fui un tiempo a Hawái y la isla es espectacular, es un lugar súper mágico y de la nada como que salió el tema de DJ y dije, es un hobby delicioso, entonces cuando tú te estás realmente disfrutando las cosas es cuando más como que se dan. ¿Hace cuánto vienes a Mamorti? Hace 8 años, Colombia, Colombia me lo viajé y me lo viajo constantemente. Ahí va, retomemos. Soy una persona como muy espontánea, Caracox, desde chiquita se me hace que es un DJ muy poderoso, tiene mucha energía, soy muy hiperactiva, entonces como que sí, siempre estoy buscando como algo que hacer, el rock me encanta, me encanta el indie dance que es como un rock un poquito más electrónico, me acuerdo de mi primer Walkman y a mí una de las cosas que más me encanta de los clubs es sentir como ese espacio como vertical, las mejores expectativas, aparte voy a tocar Pack to Back con Magdalena. Bueno, pues primero para mí Radiónica siempre ha sido como un ícono, un símbolo muy importante en la música colombiana, recibir una invitación fue como, plop, que felicidad. Bueno, nada, los invito con todo el cariño del mundo para que me acompañen este 9 de septiembre en Medellín, Colombia, para que celebremos el gran concierto Radiónica.